Yo hace varios días que no veo a Marta. Más bien, desde ayer no sé absolutamente nada de ella. ¿Por qué no la buscas en casa de Lola? Bueno, ¿tú crees que soy estúpido o qué? El primer lugar donde la busqué fue en casa de Lola. Ahí no está. Tampoco está en casa de su madre. Pues en casa no la tengo. Ah, ¿no? Pues entonces está aquí, en el hotel. La voy a buscar cuarto por cuarto, ¿me oyes? Te voy a decir una cosa. Si no sales por las buenas, te vamos a sacar por las malas. Tú a mí no me amenazas, ladrona. Te voy a refundir en la cárcel. ¿Qué pasa? ¡Suéltame, espécil! ¡Ramiro! ¿Qué pasa? ¡Devúlpame, mis hijos! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Sí, llámenle a la policía. Lárguete de aquí. ¡No me largo! ¡Lárguete! ¡No me largo! ¿Cómo veis? ¡No me largo! ¡Latamente, larguete de aquí! ¡Lárguete! ¡Suéltame, espécil! ¡Suéltame! ¡Se los desplazó de lo que mató! ¡Se los desplazó de lo que mató! ¡Se los desplazó de lo que mató! Señores, el señor está loco, pero no es peligroso. El hotel tiene una seguridad infranqueable. Van a estar ustedes muy bien, muy seguros. Les suplico que me perdonen este incidente. ¿Qué pasó? Finalmente lo hizo, rey. ¿Qué? ¡Marta! ¡Secuestró a sus propios hijos! ¿Qué? Luego te explico, tengo que hacer una llamada urgentísima. Por Dios. Bueno, la verdad es que decidimos... Álvaro, eres una fiera salvaje, estoy atónita. Disculpa. Peínate, por favor. ¿Me permitirías irme a tomar un tequila? Allá arriba, ¿no? Ve, tómate, pero antes acicalate en un tocador, te peinas y te tomas lo que quieras. Gracias, Regina. Van a estar muy a gusto. En realidad es que decidimos sorprender...